Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar solo al final, te dije adiós, solo adiós. Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor. Detente amor. Sin ti, no hay nada si no estas tu. Sin ti, me muero de amor. Sin ti, no hay nada si no estas tu. Sin ti, no se ni quien soy. Desde el día en que te fuiste, tengo el alma mas que triste. Y mañana se muy bien, va a ser peor. Como olvidar ese mirar desolador que era amor. Quiero verte aquí a mi lado, si estas lejos yo me envago. De tristeza, angustia y dolor. Tal vez hacía falta solo un por favor. Tal vez hacía falta solo un por favor. De tristeza, angustia y dolor. No hay nada, yo quiero estar con la luz. Yo siento un vacío inmenso. Yo siento un vacío inmenso. Mi amor por ti es intenso, no puedo. Sin ti, sin ti, no hay nada si no estás tú Esta soledad que siento por ti, nadie la podrá cubrir Sin ti, sin ti, no hay nada si no estás tú Te lo suplico yo quiero estar contigo Escúchame cariño Escúchame cariño Escúchame cariño Cariño Escúchame cariño Pues claro, claro que sí Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, me muero de amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, me muero de amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú